Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Muniwa TV. Soy Pablo Paniagua y estoy feliz de darles la bienvenida a esta cita que tenemos semana a semana en la que vamos conociendo todas las actividades, todos los programas que realiza la Municipalidad de Guatemala en pro de las vecinas y los vecinos. Para este quinto mes del año, para este mes de mayo, tenemos muchas sorpresas para ustedes, así que no se las vayan a perder, hay muchas actividades pasando y queremos que ustedes sean parte de todas y cada una de ellas. Así que bienvenidos a través de MuniTV a un nuevo espacio de Muniwa TV. Amigos, estamos muy contentos porque está con nosotros Diana Estrada, ella es subdirectora de Convivencia Social y está con nosotros porque nos trae importante información referente a Pedaleando Ando. Así que bueno, atentos a toda la información que Diana nos trae. Bienvenida a Muniwa TV, Diana. Y si nos puedes contar un poco de cómo les fue en la última edición de Pedaleando Ando y cómo se van preparando ya para el próximo que viene ahora en mayo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a toda la audiencia que nos está acompañando? Pues el propósito del alcalde de la Ciudad de Guatemala es justamente generar este tipo de actividades que promueven la convivencia familiar y también la reactivación económica. Pedaleando Ando es un nuevo programa, acabamos de tener nuestra primera edición, fue todo un éxito. Y la idea es que justamente grupos de personas, jóvenes, adultos que quieren conocer la gastronomía de nuestra ciudad puedan disfrutarla en dos ruedas. Y es que vamos en bicicleta en un grupo y vamos visitando distintos restaurantes que están ahora de moda, que tienen nuevas ofertas gastronómicas. Vamos probando un poco de cada lugar y luego regresamos con el mismo grupo saliendo desde la Municipalidad de Guatemala y regresamos a la Municipalidad de Guatemala en un grupo de amigos. Realmente podemos hacerlo con un grupo de amigos, podemos hacerlo como cita de pareja, ¿verdad? La verdad es que es una actividad muy bonita, los invitamos a que participen. Nos estamos saliendo a las seis y media de la tarde de la Municipalidad de Guatemala. Hay un previo registro, por lo cual los invitamos a que estén atentos en nuestras redes sociales de Turismo Muniguate, tanto en Facebook como en Instagram, ya que ahí se hace el cupo. Es una actividad muy linda, Diana, porque como tú bien lo dices, aparte que ayuda a reactivar la economía, conocemos mucho de la historia de nuestra ciudad, estamos haciendo ejercicio, conociendo gente nueva, conociendo lugares que por ahí de repente todavía no conocíamos. Así que es una actividad que en realidad reúne muchos factores, ¿no? Sí, y la verdad es que a veces uno no sabe qué hacer con amigos un jueves por la noche. Y qué buena manera de hacerlo, como tú bien dices, teniendo una actividad física, disfrutando en dos ruedas, que es una nueva manera de moverse, es una nueva manera de ver la ciudad también, porque no es lo mismo transitar la ciudad en vehículo que hacerlo en dos ruedas, hacerlo en bicicleta. De verdad que uno tiene una experiencia totalmente nueva. E ir visitando estos nuevos restaurantes que tienen estas ofertas gastronómicas especiales. El último lo tuvimos en Zona 14 y de verdad fuimos conociendo muchos restaurantitos que están ahora surgiendo con este tema que ha sido posterior a la pandemia. Y también nosotros podemos, como les decía, generar esa identidad, tener una actividad sana, ¿verdad? Y luego sentirnos también seguros porque vamos acompañados por persona municipal y regresamos a nuestro lugar de inicio. Podemos dejar ahí nuestro vehículo en la Municipalidad de Guatemala sin ningún costo y de verdad disfrutar de la noche. Está genial y una de las partes que más me gusta, Diana, era lo que mencionabas de, por ejemplo, conocer gente nueva y al rato pues compartir ese gusto por el ejercicio, por la actividad física, por la gastronomía y por la historia de nuestra ciudad que es algo lindo. Aparte hay muchos lugares por descubrir, ¿verdad? Así es, lo vamos a estar haciendo siempre el último jueves de cada mes para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a hacer un previo registro ya que tenemos un aforo limitado. Cada vez seguramente más amigos se nos estarán uniendo a estas actividades. Pero que ustedes estén atentos, vamos a estar recorriendo estas zonas icónicas en temas de gastronomía, zona 9 que tiene una oferta gastronómica muy grande, zona 4 también tiene ahí en Cantón Exposición muchos restaurantes, zona 14 y realmente ir disfrutando la ciudad de una forma diferente. Hay muchos lugares que podemos descubrir entonces gracias a Pedaleando Ando. Ya nos decías, el último jueves de cada mes y hay un previo, hay que inscribirse obviamente. Eso pues uno puede estar atento a las redes como lo indico. Así es y se hace totalmente en línea, se genera un formato donde ustedes pueden registrarse y luego pues los esperamos a que nos acompañen, que disfruten de la ciudad porque al final de cuentas pues la ciudad de Guatemala es una ciudad para vivir. Totalmente. Y por ejemplo, una duda que me surge, si yo quisiera participar en la actividad pero por ahí no tengo mi bicicleta o no tengo bicicleta, ¿hay algo que pueda hacer? Sí, podemos ver algún préstamo de bicicletas, por eso es que necesitamos que ustedes se registren previamente para poder ver que tengamos todos los insumos para poder asistir a la actividad. Excelente amigos, ya lo saben, entonces atentos a las redes sociales y no se pierdan la oportunidad de participar en Pedaleando Ando. Diana, te agradecemos mucho la información. Muchísimas gracias Pablo, muchas gracias a todos ustedes, los esperamos. Continuamos con más de Munigua TV. Amigos, y vamos a hablar a continuación de Diverti Muni en tu ciudad. Una actividad realmente maravillosa porque involucró a un sinfín de familias guatemaltecas y es algo que en la Municipalidad de Guatemala de verdad nos gusta observar, a esas familias guatemaltecas disfrutando de las actividades que estamos ofreciendo. Esta vez nos vamos a ubicar al norte de nuestra ciudad para observar todo eso que ocurrió en Diverti Muni y para que vean ustedes cómo los más pequeños también estuvieron disfrutando. Vamos a ver lo que pasa. Queremos hacerle la Correa de Invitación para que salgan a compartir con nosotros a lo que es la experiencia del Diverti Muni. Hoy estamos aquí en Zona 6, le hacemos la Correa de Invitación donde ustedes pueden ver, donde nos anunciamos a través de las alcaldías auxiliares de cada una de las zonas o también nos pueden seguir en nuestras páginas sociales, en Instagram como Comunidades en Desarrollo, Comunidades en Desarrollo en Facebook, todo es como Comunidades en Desarrollo. Así que están realmente invitados, vengan a disfrutar en familia, vengan a disfrutar un espacio agradable, todo completamente gratis. Es muy agradable porque se divierte tanto los pequeños como los grandes también que hace falta mucha diversión para ellos, que muchas veces por la pandemia ellos están encerrados, un poco aburridos y es muy bonito que salgan a divertirse los niños y adultos. Ahorita vamos llegando, luego de un día de labores y pues me gustó el evento que están haciendo, un poquito de motivación para esta colonia, pues les exhorto a que se acerquen a esta área, ya que hay juegos como educativos y está muy bonito todo por acá, el ambiente. Yo pienso, luego de dos años de encierro, pues pienso de que todo esto nos viene a motivar, ¿verdad? Que la vida continúa, que no hay que, o sea, siempre con las precauciones, ¿verdad? Pero sobre todo esta alegría, ¿verdad? De estar nuevamente en una actividad así. Muy bien, y de esta manera vamos a ir a nosotros. Nuestra primera pausa, pero no cambien porque enseguida regresamos con mucho más de Muniwa TV. Hay muchas sorpresas todavía que queremos compartir con todos ustedes. Antes de ir a la pausa recuerden también que tenemos habilitado nuestro WhatsApp y es muy importante que por ahí ustedes también puedan escribirnos y comentarnos lo que quieran. Nosotros felices de poder leerlos e interactuar con ustedes. Ese WhatsApp de Muniwa TV aparece en pantalla, es el 5931-6241. Una vez más, 5931-6241 para que nos agreguen a sus contactos. Enseguida regresamos con mucho más de Muniwa TV. No se pierda su magnífico programa Muniwa TV. Los lunes a las 7 de la noche y de petición los sábados a las 8 de la noche, aquí en su canal, Muniwa TV. Muy bien, sabemos también que otro de los espacios más importantes por acá en Muniwa TV es nuestro espacio de más vida y sabemos que muchos en casa lo están esperando. Y no es para menos, hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y es un seguimiento a algo que ya veníamos hablando que es el manejo del estrés. También en estos tiempos de pandemia es muy importante y lo hemos hablado, la salud mental y tener esas herramientas que nos permitan manejar el estrés. Así que vamos con esta parte 2 del manejo del estrés. Amigos, mucha atención a la información que les vamos a compartir. Bienvenidos a Más Vida. Soy Raquel Barrientos, psicopedagoga del Programa Municipal de Niñez y Adolescencia con Propósito. Hoy hablaremos sobre cómo gestionar tus emociones y disminuir el estrés. Es importante que reconozcas lo que pasa y puedas expresarlo de forma verbal o por escrito. Así, identificarás tus pensamientos disfuncionales, es decir, aquellos que identificas de forma incorrecta acerca de tu realidad o simplemente solo estás viendo una parte de esa realidad. Por lo tanto, te invito a que en situaciones de estrés puedas tomar papel y lápiz e identificar los pensamientos disfuncionales y las emociones que te causan. Dibuja una tabla con cuatro columnas y coloca los siguientes encabezados. Situación, qué pienso, qué siento y qué hago. Veamos un ejemplo. Si la situación es que debes salir a trabajar, ¿qué pensamiento viene a tu mente? Probablemente pensarás, no quiero salir porque voy a contagiarme de COVID. ¿Qué sensaciones te provoca ese pensamiento? Probablemente tienes miedo y eso provoca que te suden las manos y sientas que no puedes respirar. Entonces, decides no ir, aunque pierdas tu trabajo. Al evaluar tus pensamientos, pudiste darte cuenta que ante situaciones estresantes hay personas que tienden a exagerar, por lo que le produce pensamientos negativos junto con emociones como ira, frustración e incluso tristeza. Intenta cambiarlos por unos positivos e incluso más realistas. Intentemos llenar de nuevo el cuadro. ¡Hagámoslo juntos! La situación sigue siendo la misma. Debes salir a trabajar, pero esta vez puedes cambiar tu pensamiento a algo como Si me cuido y sigo las recomendaciones, puedo evitar contagiarme. Eso te dará una sensación de tranquilidad y seguridad y por lo tanto decides ir a trabajar usando mascarilla, careta y manteniendo el distanciamiento social. Cuando evalúas tus pensamientos y los corriges, experimentarás sentimientos más placenteros y relajantes, por lo que te sentirás mejor. El objetivo es que aprendas a identificar los pensamientos que te ocasionan malestar y cambiarlos. Tener hábitos saludables te brindará tranquilidad y seguridad. En este video te dimos herramientas para gestionar tus emociones. Esto nos suple el conocimiento y experiencia de un profesional. Por lo tanto, si te está siendo difícil manejar una situación de estrés, te recomiendo consultar con un profesional de la salud mental. Esto fue Más Vida. Hasta la próxima. Y vamos a continuar siempre con Jacqueline Barrientos como parte de nuestro segmento Más Vida. Ella nos trae siempre, semana a semana, importantes datos e importantes tips que yo estoy seguro que a todos en casa nos están ayudando. Mucha atención también a lo que nos va a compartir Jacqueline ahora, porque eso tiene que ver también con la comunicación y cómo hacer esa comunicación efectiva. También es un seguimiento. Vamos con la parte 2 de las técnicas de comunicación. Así que vamos nuevamente con Jacqueline Barrientos. En el video anterior aprendiste a ser asertivo. Hoy te daremos algunas recomendaciones para que sigas cumpliendo tus objetivos, pero siendo asertivo. Soy Raquel Barrientos, psicopedagoga de la Municipalidad de Guatemala. Cambiar tu estilo de vida y adoptar nuevos hábitos saludables es una tarea difícil, pero no imposible. Esto no quiere decir que debes de alejarte de los lugares o de las personas que no estén practicando tus mismos hábitos. Es más, es una oportunidad para que tú apliques la asertividad. Veamos un ejemplo. Cuando tus amigos o familiares te inviten a una celebración o actividad donde habrá mucha comida o quizá poca, pero no muy saludable, no tienes por qué rechazar la invitación o alejarte de ellos porque tú estás velando por cumplir tus objetivos y metas para tener un estilo de vida más saludable. Sigue estas recomendaciones y responde de la manera más adecuada. Número 1. Aprende a decir no. Wow, este platillo se ve delicioso. Observo que dedicaste mucho tiempo para hacerlo y te lo agradezco, pero esta vez creo que pasaré y comeré esto otro. Recordar las metas que tú te trazaste para el peso y salud, al momento de tenerlas en mente, te será más fácil el no complacer a los otros y decir no educadamente. Número 2. Recuerda que lo importante es tu presencia. Eso quiere decir que no dejes de asistir al evento, al contrario, diviértete. Lo que más importa cuando llegues es que estás disfrutando la compañía de tu familia o amigos y construyendo momentos. Nadie recordará qué fue lo que no comiste. No tienes por qué dejar a un lado las festividades, siempre y cuando las metas y objetivos que te has trazado para estar saludable sean más importantes que el platillo de papas fritas, pizza, cerveza o hamburguesa que tienes enfrente. Número 3. Respeta la opinión de los demás, pero haz valer lo que quieres para ti. Los comentarios de otros son opiniones de ellos, son juicios de un momento concreto. Es inevitable que los hagan, pero sí es evitable que tú les des valor. Cuando concedes excesiva importancia a la opinión de los demás, pierdes el control sobre tu estado de ánimo, tus decisiones y tu vida. Intenta seguir estas tres sencillas recomendaciones y disfruta tus actividades sociales sin olvidar las metas de una vida más saludable. Nos vemos en la próxima cápsula. Esto fue Más Vida. Adiós. Muy bien, de esta manera vamos finalizando nuestro segmento Más Vida. Vamos a ir a una nueva pausa, pero enseguida estamos de regreso con mucho más de Munigua TV. Vamos a regresar con nuestro último bloque, así que no se lo pierdan. Enseguida estamos de regreso. No se pierda su magnífico programa Munigua TV, los lunes a las 7 de la noche y repetición los sábados a las 8 de la noche, aquí en su canal, UNI TV. Bienvenidos de regreso a Munigua TV. Vamos ahora con nuestro bloque informativo. Atención porque semana a semana hay muchas noticias que queremos compartir con todos ustedes. Es muy importante que todos los vecinos se enteren. Así que también semana a semana recibimos con mucho gusto a Fabiola Meoño que nos trae toda esa importante información. Vamos ahora con Fabiola. En el marco del Día Nacional del Emprendimiento, la Municipalidad de Guatemala reconoció el esfuerzo y dedicación de los emprendedores que han aportado a la economía local con sus emprendimientos. En el evento participaron miembros del Banco Industrial, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ASECOA y Universidad Rafael Landívar. El alcalde de la ciudad supervisó los trabajos de reembozamiento de la Escuela República de Francia. Entre ellos, el mantenimiento de techos, cambio de sanitarios y azulejos, trabajo de pintura y jardinización. La Dirección de Desarrollo Social continúa impartiendo diversos cursos técnico productivo en su modalidad virtual y presencial, que promueven el desarrollo de nuevas habilidades. Lo invitamos a que visite la página en Facebook Desarrollo Social Muniguate para conocer nuevas convocatorias y procesos de inscripción. Con el propósito de promover más actividades recreativas para toda la familia, el Touribus continúa recorriendo las calles, una experiencia para que los vecinos conozcan más de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad. Pedaleando Ando, un tour gastronómico y cultural en la ciudad. La actividad contempla la visita de varios restaurantes y lugares de interés, además de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Para más información, pueden ingresar a Turismo Muniguate en Facebook. Porque juntos, logramos más. Muy bien amigos, de aquí en Muniguate B, estamos en nuestro bloque informativo, así que juntos conozcamos más noticias y más información de todo lo que se realiza en la Municipalidad de Guatemala. Siento que el reconocimiento que me entregaron hoy es un fruto de todo el esfuerzo que he estado dando por mi emprendimiento, que es algo muy significante para mí y es como que un impulso para poder seguir creciendo. Damos gracias al Centro Municipal de Emprendimiento y a la Municipalidad de Guatemala por este reconocimiento. La Municipalidad de Guatemala es un aliado de ustedes, es un aliado de los emprendedores. Somos ese aliado para que ustedes sean cada día más productivos y más competitivos. Y hoy reconocemos ese esfuerzo emprendedor de todos ustedes, que con su ejemplo, con su valentía, con su ingenio, impactan el desarrollo de la economía de sus familias y de la economía de la ciudad. Creemos en los emprendedores, creemos en los hombres y en las mujeres que tienen sueños, que se esfuerzan y que se sacrifican por esos sueños. Y por eso estamos aquí, porque creemos en ustedes. Con el propósito de crear espacios de recreación para los vecinos de la ciudad, el alcalde de la Ciudad de Guatemala impulsa el Bicitour Nocturno. En esta oportunidad nos encontramos en un sitio emblemático, el nuevo Portal de la Sexta. Este será el escenario de salida para este Bicitour Nocturno, que tendrá un recorrido de 20 kilómetros. Exhortamos a todos los vecinos de la ciudad de Guatemala que se acerquen a estas actividades, dado que promueven la salud, ayudan a las personas que tengan algún tipo de problema pulmonar o quieran promover el ejercicio, ¿verdad? Es muy buena esta actividad y nos parece que la municipalidad está haciendo estas actividades para unir también a la población que hay mucha distancia. Y esta es una nueva innovación que está haciendo la Muni con este Bicitour, al cual yo siempre le he dado mi apoyo, siempre en todos los colazos y aquí estoy presente. Y me gustó esta nueva modalidad de hacerlo aquí, precisamente en el nuevo Portal. Gracias a todos y un cordial saludo. Este evento ya nos hacía falta, de verdad que estoy asombrada de lo bien organizado que estuvo todo. Nos dieron bebida, nos dieron estar organizado, pasábamos los semáforos en rojo, no hubo accidentes, nadie se cayó. La verdad que felicito a la administración. Amigos de Muni Gua TV, los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, que estén atentos a más actividades como esta, donde promovemos la convivencia familiar y ante todo, que podamos vivir la ciudad de una mejor manera, porque la ciudad de Guatemala es una ciudad para vivir. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Muni Gua TV. Recuerden que todas las semanas tenemos esta cita en la que nosotros les vamos contando también todas las actividades que la municipalidad está realizando. Es importante que no se pierdan nuestros programas durante este mes de mayo, porque tenemos sorpresas maravillosas para mamá. La vamos a estar celebrando con dinámicas, con promociones, y ustedes van a poder sorprender a ese ser maravilloso como lo es mamá. Así que no se pierdan las promociones especiales que tendremos durante el mes de mayo. Importante también que ya nos tengan agregados a sus contactos de WhatsApp. Queremos agradecer a todas las personas que ya se han comunicado con nosotros. Por ahí estamos manteniendo esa comunicación, esa dinámica, a través de nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla y que, por supuesto, los invitamos para que nos agreguen 5931-6241. Nuevamente, es el 5931-6241. El número, por supuesto, también aparece en pantalla. Recuerden que tenemos las repeticiones para ustedes de nuestro programa los miércoles a las 5 de la tarde y también los sábados a las 8 de la noche. Por supuesto, nos sintonizamos todos los lunes a través de Unicable a las 7 de la noche en punto. Pásenla bien y nos vemos muy pronto.